Área Protegida, en su segmento de voces destacadas, que sale los días martes, jueves, viernes y domingos por la mañana y la noche, está brindando durante los meses de abril y mayo entrevistas a destacados profesionales relacionadas con la Casa Coruchet que se encuentra en la ciudad de La Plata y declarada Patrimonio de la Humanidad. Se refieren al periodo 2015-2016, época preliminar a su declaratoria. Los profesionales entrevistados fueron Fernando Aliata, Nani Arias Incolá, Jorge Bozano, Mónica Capano, Alfredo Conti, Fernando Gandolfi, Eduardo Gentile, Gladys Pérez Ferrando, Julio Santana y Rubén Vera. Son especialistas, investigadores y docentes universitarios. Algunos de ellos integran el comité de sitio, organismo que exige UNESCO para el cuidado y manejo del sitio, para asegurar para la posteridad su conservación. En las entrevistas encontrarán parte de la historia, las características más relevantes y los valores universales excepcionales de la Casa, junto a singularidades y atributos que posee para ser declarada Patrimonio de la Humanidad.